¡Suscríbete al canal! 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 palatables en su consumo con el objetivo de brindar una mejor rumia. Es una especie de complemento para desarrollar desde el rumen, teniendo en cuenta el tema de la bioquímica metabólica de los seres vivos, ubicando en el eje de suelo, planta, animal y la relación de todos estos microorganismos y cómo se comportan los carbohidratos y las proteínas a la hora de que los animales asimilen mejor los nutrientes. La yuca se considera un tubérculo importante en la dieta de los bovinos, ya que este almidón es rico en hidratos de carbono, lo que aporta gran porcentaje de energía a los ejemplares. Se recomienda evitar suministrar yucas amargas debido a que cuentan con un ácido tóxico denominado cianídrico, el cual puede producir acidosis. La yuca tiene una gran importancia porque no solo se puede aprovechar el tubérculo como tal, sino también su ramificación o sus tallos más tiernos. Esta tiene un alto contenido de proteína y además de ello tiene un alto porcentaje de lisina. La lisina es un aminoácido muy indispensable en la flora digestiva para la asimilación de toda esta cadena de nutrientes que hemos venido mencionando y la lisina anteriormente la utilizaban era de origen animal. Dentro de los almidones más importantes en la alimentación bovina está la papa, un tubérculo considerado de bajo costo, además de poseer una alta concentración de agua y baja cantidad de fibra. Según Alexander Monsalve, tecnólogo agropecuario, no se debe suministrar la papa en estado crudo, ya que no es muy apetecible o palatable por los animales. Hay estudios que nos han manifestado que la ganancia de peso cuando se hace una buena relación carbono-nitrógeno y que esa relación de los carbohidratos sea de origen de los almidones, la ganancia de peso es mayor. Se tienen resultados interesantes donde se dice que es aproximadamente entre mil y mil doscientos gramos de peso diario para el tema de carne y cuando tenemos ganado tipo leche, los rendimientos en la leche aumenta el tema de los sólidos totales o grasos para dar un mejor rendimiento a la hora de producir los quesos. Con un 72% de almidón, el maíz se caracteriza por ser también uno de los alimentos esenciales en la alimentación bovina. Este grano ofrece gran porcentaje de energía, además de tener una composición de proteína del 26 al 27% y grasa del 9 al 12%. Aquí en esta región, además de la yuca, es muy importante, es muy utilizado el tema del maíz. Tiene que ver mucho con el peso del animal. El peso del animal, a la hora de alimentarlo, acude uno a entregarle en oportunidad, sea almidón ni carbohidratos, pero entonces en este caso estamos hablando de una dieta balanceada, de que se le entregue el 10% de acuerdo a su peso vivo, en quilaje de alimento. Los meses con más afectaciones climáticas en el departamento de Antioquia son entre julio y septiembre. Durante este tiempo, nuestro entrevistado se prepara con la siembra de los almidones, con el objetivo de suplir las deficiencias forrajeras y tener mejor balance nutricional de sus animales. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿Qué herramienta se utiliza para remover la tierra? A. Horquilla. B. Guadaña. C. Escartilla. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. ¿Qué herramienta se utiliza para remover la tierra? A. Horquilla. B. Guadaña. C. Escartilla. La respuesta correcta es la C. La escartilla es una herramienta que se utiliza en actividades agropecuarias y de jardinería donde se requiera la remoción del suelo. Posee un extremo en forma de pala con un filo cortante que genera el movimiento de la tierra. B. Guadaña. El paso número uno para iniciar una piscicultura a pequeña escala es escoger y delimitar el espacio de la finca en el que se establecerá el estanque teniendo en cuenta que debe ser un terreno plano. Juan Fernando Delgadillo estableció en su finca en La Vega, Cundinamarca un estanque de 9 metros de largo por 3 de ancho para manejar 600 alevinos en policultivo de mojarra y tilapia. Inicialmente, cavar el hoyo para arreglarlo, perfilarlo. Logramos hacer el hueco ya y plastificarlo porque digamos la... el sitio de la tierra era una tierra de pronto que se filtraba el agua y entonces pues optamos por plastificarlo, comprar el plástico, un plástico pues que es de óptima calidad para que dure bastantes cortes. Después de abrir el hoyo, se cubre con lona verde para proteger de piedras o chuzos que puedan quedar en el suelo y después se plastifica. Esto garantizará una mayor durabilidad del plástico. El agua que abastece este estanque proviene de un nacimiento natural. También abonarlo, tenemos que abonarlo, encalar. Importante el pH del agua, que esté un pH en más o menos 6.8 para poder que el negocio sea rentable y para que el pescado obtenga su rendimiento y crecimiento. Encalar el agua, el nacimiento donde nace, toca encalarlo para reducir el pH y toda esta cuestión de sanidad para el mismo mantenimiento del pozo. Una vez abonado y acondicionado el estanque, se adquieren los alevinos para la instalación. Cuando los peces ya se encuentran en el agua, es importante establecer una malla de protección para evitar que las aves predadoras saquen el lago. Generalmente, por ahí cada mes o cada dos meses se le hace el pH al agua para que empiece a regular el pH y toda esta cuestión. Igualmente, cuando de pronto, por error, ve uno que hay una pequeña mortalidad, sea uno o dos de los peces, uno opta por aplicarle azul de metileno al lago o directamente al nacimiento para que si hay algún germen que los está perjudicando los controlamos con azul de metileno. La alimentación de los peces se hace a diario dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Juan Fernando maneja 30% de alimento vegetal y 70% de alimento comercial. No aplicar solo comida comercial, sino también de pronto algo orgánico o vegetal como lo es la hoja de bore, que también ayuda a reducir costos para que obviamente la ganancia y el sabor de la carne, del pescado, sea la mejor. También le echamos miga de pan, cuando hay pan ya de descarte, lo compramos que sale más económico y lo aplicamos a consumo del pez para que salga un pescado de buena calidad y de buen sabor. La rentabilidad del cultivo radica principalmente en los costos de alimentación, por eso es conveniente criar especies que cuenten con una tasa alta de conversión alimenticia para propiciar un rápido crecimiento. Además de considerar el clima en el que se operará el criadero, no todos los peces se adaptan a todas las zonas. Otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta, mensualmente ya a lo que el pescado está instalado, poderle empezar a echar a un estanque 9 por 3, se le puede echar un kilo de sal marina mensualmente para que el pescado también tenga, desinfectar el agua con esa misma sal marina y también ayuda para que el pescado gane peso, porque de todas maneras es como una parte para que él sostenga peso hasta el momento de sacrificio. Con el policultivo de mojarra y tilapia, Juan Fernando garantiza la seguridad alimentaria de su familia y comercializa a sus vecinos y conocidos. Ambas especies tienen un rendimiento y un ritmo de crecimiento similar, por lo que en nueve o diez meses logra sacar peces de hasta 800 y 900 gramos. Diez años cultivando melón facultan a trabajadores y propietarios de la finca Puerto Rico, ubicada en Malambo Viejo Atlántico, para hablar con propiedad sobre las exigencias de esta cocurvitácea, planta que según nuestra entrevistada entrega rendimientos proporcionales por hectárea a los cuidados que haya recibido por parte del agricultor. Un salado para aquellas personas que ven la finca de hoy, que todo en la vida es posible, siempre y cuando uno se lo proponga. Por la mayoría del tiempo que tengo manejando el melón, me he dado cuenta que requiere de mucho cuidado, cuando es un melón completamente sano, está dando de 35 a 40 toneladas de melón. Un melón está saliendo de un kilo, kilo y medio, máximo hasta tres kilos. La mayor exigencia estaría relacionada con el clima. Allí, por ejemplo, se registran temperaturas promedio entre los 24 y los 33 grados centígrados y entre 11.5 y 12.5 horas luz por día, lo que favorece notablemente el desarrollo de la planta. Sin embargo, la mayor amenaza de riesgo por humedad está entre los meses de julio y noviembre, cuando las lluvias son más intensas. Cuando el melón está en deficiencia, por mucha humedad echa mucha cantidad de melón y todo ese melón se cae, eso uno le llama aborto. Si ustedes ven a un melón dañado, si ven un melón abortado, todo eso me lo recogen y me lo traen acá y yo llevo un control. Yo vengo y lo peso y por decir, pesó 5 o 10 kilos, ya ahí empieza la preocupación. Las mayores pérdidas por humedad se dan debido a que los frutos no alcanzan a desarrollarse y el material vegetal que se desprende al suelo puede ser foco de contaminación. Son tres principalmente las enfermedades que aquí generan temor y hacen que el agricultor planee desde la siembra la manera de enfrentarlas. En el melón se da mucho lo que es el midreo, el usuario y el pasador, que es el gusán. Cuando tenemos el cultivo de melón, siempre atendemos a sembrarle maíz a los alrededores porque es una barrera para que esas bacterias no ataquen. De llegar la enfermedad, la acción química inmediata puede mitigar las pérdidas del fruto. Acá, por ejemplo, además de la fertilización diaria a través del sistema de riego, los operarios están dispuestos para fumigar, eso sí, bajo el principio de no afectar la biodiversidad del entorno. Apenas nosotros vemos una mata que ya está marchizada, ya tiene un color diferente a la de maíz, se está secando. Ya uno ve una mata así, ya uno dice, bueno, ya esa mata tiene enfermedad. Y inmediatamente uno corre y le aplica, lo que hay que aplicarle antes, el lote cuaja la bacteria. Cuando se va a aplicar incerticidas que son fuertes, se aplican a eso de seis de la tarde, seis, seis y media, cosa que son las siete de la noche, hasta las ocho de la noche están aquí los muchachos tirando fumigación con motor de espalda, para no maltratar a la abeja que está dentro del cultivo polinizando la flor para que produzca melón. Nuestra entrevista es enfática en que la aplicación de agroquímicos ocurre solo en casos extremos. Su apuesta es por la prevención. Asegura, por ejemplo, no permitir el ingreso al cultivo de personas diferentes a los trabajadores, de canastillas o material vegetal que puedan ser portadoras de enfermedades. En casos extremos aplica todo un plan sanitario. Se desinfectan con hipoclorito de sodio. Por lo menos que nosotros llevamos producción al mercado de gran abasto. Como uno está ahí dentro de ese predio caminando allá, se pueden infectar las canastillas que uno lleva con su producto A. Y ahí es a donde viene el problema que se pueda injertar una bacteria desconocida. Osiris tiene incluso sus reservas frente al trabajo por temporadas de las mujeres dentro del cultivo. Si la mujer está en sus días de fecundación, por llamarlo el periodo, el melón trata a marchitarse y se pone con hoja seca y se duerme y es para morirse. Porque le afecta esas hormonas que nosotros como mujeres tenemos. Las exigencias de cuidado se extienden durante los 45 días que la fruta desde la siembra se tarda para ser cosechada. La técnica de fertilización in vitro en bovinos tiene como objetivo reproducir de manera más rápida y efectiva los mejores animales de la ganadería para obtener crías de alta genética. En Villeta, Cundinamarca, conocimos la finca El Convenio, una producción enfocada en el ganado simbra que desde hace varios años invirtió en genética y con el paso del tiempo vio en esta técnica una alternativa para lograr más productividad. La implementación incorrecta de varios aspectos durante la selección de las vacas receptoras nos llevó a investigar los errores que más cometen los ganaderos. Les nombraremos los tres más frecuentes. Error número uno. Selección de vacas con cadera pequeña. La condición corporal de las vacas es determinante. Esas deben ser seleccionadas de acuerdo con unas características fenotípicas puntuales. Lo primero, cuando usted va a hacer esta aseminación in vitro, es escoger muy bien sus vacas. Las vacas que va a utilizar tiene que buscar unas características especiales. Por ejemplo, el anca de estas vacas sea una anca amplia, ancha. ¿Por qué? Porque aquí en la finca tuvimos ese problema, que no hicimos esa selección y entonces hubo unas vacas que no cumplían con los requisitos y a la hora de parir fue muy complicado el parto porque son terneros que vienen demasiado gruesos, demasiado grandes, entonces no les da su cadera para pasar un ternero de este tamaño. Error número dos. Vacunación incorrecta. Lo ideal durante este proceso es aplicar vacunas reproductivas que le prevengan y eviten al animal futuros abortos. También se le inyectan hormonas para que su ciclo reproductivo se reinicie. Después de escoger el lote de vacas, vemos que pueden cumplir con los requisitos para poder hacer la transferencia, entonces ahí entramos con ciertas drogas, ciertas hormonas sintéticas que se utilizan para que las vacas entren todas al mismo tiempo en calor, en celo, para poder hacer un muy buen lote de transferencias. Hay algunas que no entran en el tiempo, que no entran en el tiempo de calor todas al mismo tiempo, entonces algunas no pasan, algunas no funcionan. Entonces, ya después de haber escogido cuáles son las que nos sirven, cuáles son las que realmente nos van a servir, las transferimos, las transferimos y después de su transferencia, pasan 45 o 60 días para su primer palpación, para saber si están o no están cargadas, cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Error número tres. No estabular las vacas. Después de que las vacas son inyectadas y entran en calor, se recomienda encerrarlas para obtener mejores resultados en el proceso de fertilización in vitro. Cuando todas estas vacas las inyectamos para que entren en calor, por lo regular siempre es mejor tenerlas encerradas, tenerlas estabuladas, con su buena comida, su buena cosa. ¿Por qué? Porque también tuvimos ese problema acá, de que aquí hay más ganaderías alrededor, y estas vacas estuvieron cerca donde habían otros toros, y los toros se pasaron, saltaron las vacas. A los siete días vino el veterinario, hizo su implantación del embrión, las vacas estaban ya cargadas, pero como lleva tan poco tiempo, no se puede detectar de si está o no está cargada. Con buena o desafortunada de que las dos vacas quedaron cargadas del toro, que le vino y lo asaltó, y del embrión, el embrión les pegó. Pero el problema fue que a la hora de parir no les pudimos sacar los terneros. Fue un complique porque el espacio de su cadera no daba para sacar estos dos terneros. Perdimos cuatro terneros, perdimos dos vacas por este problema. Los costos de la fertilización in vitro se dividen en la inversión de la genética, que varía de acuerdo con las razas que el ganadero quiera implementar y el precio de los laboratorios donde se ejecuta este procedimiento. Estos costos pueden ir de 800 mil a un millón de pesos por animal preñado a los 90 días. En esta ganadería decidieron invertir primero en genética propia para luego apostarle a la fertilización in vitro y así replicar los mejores animales y finalmente mejorar los rendimientos productivos de la ganadería. Al regreso. Veremos una técnica de determinación de marmoleo a través de la ultrasonografía y conoceremos cuáles son las medidas sanitarias esenciales en toda la explotación fisícola. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe les contaremos cuáles son los beneficios de la técnica conocida como marmoleo. Los beneficios específicamente la producción de carne. Entre más marmoleo tengan los cortes de carne, será mayor la productividad, la rentabilidad y la comercialización. ¿De qué se trate y qué se debe tener presente frente al plan sanitario? Ya lo sabrán en la finca de hoy. Ya les hablaremos cuáles son las características de una raza conocida como PIC 410 y cuáles son los beneficios de las producciones cárnicas. Todos los detalles en instantes. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy se trasladó hasta una finca ubicada en el eje cafetero para conocer cuáles son los planes sanitarios que están aplicando en una producción de peces. Esta producción de peces lleva más de 35 años de existencia. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El marmoleo de la carne es la grasa que se encuentra en un corte y entre las fibras de los músculos. Mientras haya un mayor marmoleo, mejor será el precio en la comercialización. La determinación del marmoleo por ultrasonografía en las ganaderías de carne se ha venido posicionando como una alternativa útil para que los productores puedan tener una ponderación de los grados de grasa entreverada que tienen sus bovinos. Lo que hace es que precisamente al ganadero le da una luz un poquito más acercada o más real de lo que piensa o de lo que debe encontrar propiamente en el sacrificio. La idea siempre es confirmar, hacer la ecografía, realizar la medición por ultrasonografía y confirmar netamente en la planta de sacrificio. Existen dos escalas de medición de grados de marmoleo, la escala japonesa y la escala estadounidense. Esta última se enfoca en darle prioridad a diferentes puntos de valor como la edad fisiológica y no cronológica del animal y la dosificación de los huesos. La escala japonesa con el ganado puro, ellos también evalúan color, terneza, color de la grasa y obviamente los grados de marmoleo. Entonces acá en Colombia realmente nos guiamos mucho por los grados de marmoleo más que por otros puntos determinantes para la canal. Es una técnica no invasiva que se realiza de manera externa. Para ejecutarla, el primer paso es inmovilizar al animal. Y posterior a eso nos vamos a ubicar en el doceado espacio intercostal, por cualquiera de los dos lados, para poder evaluar el área del ojo del lomo. Los puntos anecogénicos son las pequeñas manchas blancas que se logran ver en la imagen de la ultrasonografía y son las que van a determinar el marmoleo de la carne. En la imagen que vamos a ver a continuación, por ejemplo, el nivel de marmoleo del toro guayú está en un 9 de 12. Según la escala japonesa, estos grados de marmoleo posicionan al animal en un nivel excelente. Aquellos animales con un nivel de marmoleo pobre están entre 1 y 2 grados. Nivel estándar serían entre 3 y 5 grados. El nivel bueno está entre 5 y 6 y excelente aquellos animales que tienen un grado de marmoleo que va de 7 hasta 12. Realmente el proceso es muy sencillo, muy básico, se demora alrededor de un minuto. Lo importante es ubicar el transductor y tener una buena posición del ecógrafo para poder analizar bien la imagen. Le da un beneficio al ganadero, podemos hablarlo económicamente, porque hay animales que se pagan muchísimo mejor entre más aumenten los grados de marmoleo. Entonces ya con la ecografía, ya con la imagen que tenemos, podemos irnos guiando a cuántos grados de grasa entreverada tienen y qué valor puede tener ese animal o si realmente no hay grasa entreverada. Los bovinos de carne que llegan a un nivel de grado de marmoleo excelente tienden a tener un valor entre los 9.000, 12.000, 15.000 o hasta 16.000 pesos en pie. Luego del procesamiento despostado y empacado al vacío de los cortes, el precio varía. Afectado por las condiciones climáticas que en ocasiones disminuyen los rendimientos de su cafetal, además de la inestabilidad en el precio que le pagan por el grano, el médico veterinario Alejandro Osorio decidió alternar la caficultura con la ganadería a pequeña escala, de la cual saca cuatro ventajas específicas que le benefician en su cultivo tradicional. La primera ventaja es el ingreso económico complementario. Hay etapas en las que no se es productivo en el café y por lo tanto se van a buscar alternativas para generar ingreso a la familia cafetera. Entonces el enfoque acá son solamente tres animales, porque el área no nos da para tener mayor capacidad. Además, pues no se puede tener una gran cantidad porque se degrada el suelo por ser un área con una inclinación bastante pronunciada, pero la idea es aprovecharlo. La segunda ventaja de alternar la ganadería con la caficultura tiene que ver con el aprovechamiento del estiércol de las vacas en la fertilización orgánica del cultivo, a pesar de que las heces de los animales deben ser manejadas con ciertas precauciones. Tenemos para mezclar con la pulpa de café y los otros residuos para utilizar el abono, porque dentro de nuestra certificación dentro de la finca también nos obliga y nos pone como meta que gran parte o un porcentaje importante de la fertilización del café tenga fuente orgánica y eso nos permite luego la trazabilidad para garantizar que nuestro café tiene un valor agregado al tener un componente más orgánico. Se recoge. Hay una restricción un poco que es que al utilizar productos, por ejemplo, para tratar los parásitos, podría dejar residuos dentro de la materia fecal y eso nos afectaría los insectos y algunos microorganismos dentro del cultivo de café. Entonces digamos que se maneja unos niveles muy bajos, casi que básicos de temas de desparasitación para poder aprovechar el estiércol. El tercer aspecto que representa ganancia para Alejandro tiene que ver con el aprovechamiento de los espacios. Las tres vacas con las que trabaja permanecen todo el día en el establo y durante las noches en los potreros que se establecen entre los caminos, bordes y espacios reducidos, donde no haya árboles de café. La cuarta ventaja está ligada con el cuidado ambiental. Se aprovechó un área en la cual era bastante inundable la finca por la pendiente y en la cual el café no progresaba. Entonces pues para poder aprovechar el área se hizo la adecuación, se construyó con materiales de la finca. Aquí mismo tenemos la guadua, entonces lo que se hace es el aprovechamiento periódico de la guadua. La finca tiene varias certificaciones, dentro de ellas por ejemplo tiene la certificación Rainforest, que está aplicada al café, pero eso nos obliga a que tengamos prácticas un poco más innovadoras y que estén más enfocadas a los temas ambientales. Entonces digamos que podríamos estar compensando algunas de las emisiones que podemos hacer con ganadería, tratando por ejemplo de utilizar guadua en todas las construcciones y al favorecer el cultivo de guadua ayudamos a capturar CO2. Por el tamaño de los espacios, la alimentación de los animales depende casi en su totalidad del trabajo diario del ganadero. Por la superficie que se tiene, que es un área muy pequeña y una superficie con mucha inclinación, digamos que no se hacen grandes extensiones de potrero donde predomine sea un monocultivo, sino que los potreros son más silvopastoril, hay árboles de gran tamaño para que le den sombra y porque por ser ladera no podríamos tener la ladera totalmente descubierta porque se erosiona bastante con la ganadería. La suplementación se da como en dos fuentes, una que adquirimos y una propia, en la que adquirimos pues están los concentrados comerciales, bloques multinutricionales, melaza, sal mineralizada y los que producimos aquí que son subproductos de la finca, por ejemplo el vástago de los que sale de la producción de banano de plátano, tenemos áreas que no se produce el café, allí sembramos entonces pasta de corte, quingras y imperial. Que la explotación sea a pequeña escala no exime de que el ganadero establezca su propio plan sanitario. Bruselosis, aptosa, que son los planes vacunales obligatorios y periódicamente pues se hacen sus desparasitaciones, lo que se hace es un trabajo muy básico y el confort que se le garantiza a los animales hace que tengan sus ciclos, periódicamente se le hace el seguimiento de la detección de celo, monta asistida, se hace la programación de la fecha esperada de celo, es aprovechar un espacio y es una ganadería comercial. El semiestabulado ha permitido también según nuestro entrevistado que los animales de la finca El Porvenir sean más dóciles, la producción por animal promedia según la suplementación entre los 6 y los 12 litros de leche diarios. Después de recorrer varias fincas en el departamento del Cesar, llegamos hasta el corregimiento de Noreán, en el municipio de Aguachica donde encontramos la granja Sinaí, una producción porcícola que nos llamó la atención por la línea genética que implementó para obtener carne de alta calidad. Vicente Baños, el productor de esta granja, nos cuenta los principales beneficios que le ha traído este híbrido. Y este ejemplar lo trajimos de Santo Domingo, Antioquia. El beneficio de la raza pit es que bajo en grasa, muy rápido en crecimiento y en ceba, o sea más o menos alrededor de unos 4 meses están cebándose de aproximadamente 100 kilos y eso hace de que el productor se le facilite la comercialización rápida y además es muy exigida por su baja grasa. La ganancia acelerada de peso diario y la alta conversión alimenticia son algunas de las características que hacen del PIC 410 una buena alternativa para mejorar la producción porcícola en términos genéticos. Esta línea cuenta con el cruce de tres razas, el Pietran, el Landras y el Duroc, que le aportan al macho a nivel genotípico, tolerancia a enfermedades y un buen sistema reproductor y a nivel fenotípico un lomo ancho, largo y robusto que garantizan carne de calidad. Se busca de que por lo menos la carne del cerdo sea una carne baja en grasas, su productividad sea muy acelerada, más o menos en cuatro meses de 90 a 100 kilos. Sus progenies, sus hijos son de parto entre 10, 12, 15 animales dependiendo del cruce con la cerda que se haga, si es una cerda landra o Pietran, hay muy buena productividad en lechones y los lechones son muy sanos y de buen peso al nacer, que aproximadamente son más de mil gramos, que es muy buen pronunciamiento en el nacimiento de los lechones. En esta granja, el porcicultor está obteniendo buenos pesos, ya que desteta a sus animales de 6 a 8 kilos. Posteriormente, son llevados a unas jaulas especiales donde permanecen hasta lograr los 14 kilos y cuando alcanzan este peso, quedan listos para la venta. Su peso es un peso que en hueso no pesa mucho, sino en pura carne. El lechón para nosotros es de mucha rentabilidad porque nosotros estamos vendiendo lechón más o menos entre 140, 130, 140 y en un parto más o menos de 10, nosotros logramos tener de 10 en adelante los partos. Las razas que manejan en esta granja, sobre todo el landraz y Pietran, le garantizan al productor cerdas con partos entre 12 y 13 lechones, una cifra significativa ya que con las razas corrientes de la zona se realizan partos que dan como resultado entre 6 a 8 lechones. Un número que no da rentabilidad en la producción. Económicamente hablando, la implementación de esta línea le ha dado resultados positivos a nuestro entrevistado. Y un parto nos puede estar dejando 1.500.000, 1.600.000 que las cerdas, de acuerdo a como son cerdas producidas por nosotros aquí, las hemos mejorado en su calidad y en su raza y nos puede estar dando dos partos y medio al año que aproximadamente son entre 20 y 25 lechones, multiplicado por 1.140.000, más o menos 2.800.000 a 3.000.000 a año cada cerda con el reproductor. El Macho Pic 410 es ideal para aquellos porcicultores que quieran potenciar su producción a través de animales que ofrezcan alta calidad de carne. Según este productor, las razas tradicionales demoran entre 6 y 8 meses para obtener animales de 90 y 100 kilos, mientras que él con esta línea logra estos pesos en la mitad del tiempo. Las enfermedades que podrían aparecer en una explotación piscícola pueden ser de origen biológico, nutricional, físico-químico o por densidad de cultivo. Suelen presentarse por variables ambientales y de manejo. Para explicar las medidas esenciales de sanidad en uno de estos sistemas productivos, conversamos con Luz Damari Orozco, zootecnista y encargada de truchas cocora, una de las principales granjas piscícolas en el departamento del Quindío. Como producción tenemos la fortuna de contar con aguas que podríamos decir que son potables, agua de excelente calidad. Aguas arriba de la producción de truchas nadie la toma, los primeros que la tomamos para utilizarla comercialmente somos nosotros. Entonces tenemos un agua que viene con los mejores parámetros propios para la producción de trucha, que viene sin ningún tipo de contaminación ni de estiércol. La trucha es una de las especies más exigentes en cuanto a calidad del agua se refiere, por eso una de las condiciones prácticamente obligatorias en estas producciones es cerciorarse que el vital líquido no venga contaminado de aguas arriba. No tenemos brotes de hongos, por ejemplo, ni de bacterias, tratamos de manejar toda esa parte sanitaria, vale la redundancia con manejo, tratamos de manejar densidades bajas de modo que no haya oportunidad para que microorganismos, haya estrés en las truchas y microorganismos los afecta. Hacemos, si es necesario, baños de sal, de sal de mar, es lo que nosotros más utilizamos. En esta granja se maneja una densidad de siembra promedio baja de 15 kilos por metro cúbico. En caso de querer subir a 20 kilos, se incrementarían los cuidados, los baños y se tendría que llevar un manejo más estricto de los estanques. Un aumento en la densidad recomendada podría llevar a la producción a tener brotes de bacterias y diferentes patógenos, implicando la utilización de medicamentos como los antibióticos. Los estanques de alevinaje tratamos de tenerlos cubiertos y tenemos de hecho polisombra para que cumpla varias funciones, pues una de ellas es evitar que el sol penetre directamente en las truchas, los peces no tienen párpado, entonces esos rayos solares pueden lastimar las pupilas, y eso puede incidir en la aprehensión del alimento. Entonces nosotros tenemos la polisombra, una de las razones es para ello. Otro beneficio de utilizar la polisombra es que permite disminuir el calor del agua en los días de altas temperaturas, además de servir como barrera para las hojas que caen de los árboles y evitar que se depositen en los estanques. Uno de los parámetros que más se tiene que cuidar, cómo varía la temperatura en el día, en el verano, en el invierno, en todo esto, porque definitivamente nosotros no podemos controlarlo. Digamos que cuando hay días de mucho calor en los veranos, pues hacemos hielo, tenemos un cuarto frío que nos da capacidad para hacer hielo y entonces depositamos el hielo en el canal madre para que se distribuya y tratar de mitigar un poco esas temperaturas altas. Diariamente, en horas de la noche, se realiza un lavado a cada estanque donde se remueve todo el lodo con los desechos de los peces, se seca y luego es utilizado como abono en producciones agrícolas. Los cuidados a tener con el alimento de los peces también entran dentro de las pautas de sanidad esenciales para la producción. Cuando el alimento llega, obviamente se debe de revisar la vigencia del lote, que no sea un producto que haya sido elaborado con mínimo, con 20 días de anticipación, ya es como el máximo, porque pues obviamente va a estar más expuesto por ser un alimento que tiene días ya de producido. Se trata de conservar o de almacenar no pegado a la pared para que haya flujo de aire alrededor, sobre estivas o sobre madera para que no esté directamente en contacto con el suelo y pueda estar contaminado, mantenerlos libres de plagas, para nosotros es muy importante también eso, lo más cerrado posible para que no ingresen animales, aves a consumir o a dañar de pronto la calidad del producto. No como una medida sanitaria, pero sí como una recomendación, nuestra entrevistada señala que iniciar la producción piscícola con alevinos ya grandes, evita tener que atravesar por todas esas etapas de sensibilidad y vulnerabilidad a enfermedades que presentan los peces en sus primeras semanas de vida. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero que en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.